Gracias No, por favor Ahora sí estamos grabando Bien Entonces, las generalidades de la técnica de espectroscopía Como ustedes bien habrán visto con Liliana en el teórico Esta es una de las técnicas que más se aplica a nivel de química analítica Es una técnica muy versátil y muy utilizada Que permite por un lado identificar a las sustancias químicas O sea, permite hacer análisis cualitativos y también cuantitativos O sea, mediante esta técnica vamos a poder determinar la concentración De un determinado analito o de una determinada solución La técnica se basa en la interacción de la radiación electromagnética con la materia O sea, lo que se va a medir es la cantidad de radiación o de luz absorbida Por un determinado analito en función de la longitud de onda utilizada Para que ocurra, digamos, esta absorción de radiación ultravioleta visible Lo que van a ocurrir es una serie de transiciones electrónicas Entre los niveles energéticos de los átomos de las muestras La radiación, digamos, emitida en esta zona del espectro Hace que sean los electrones más externos O sea, los electrones de valencia Los que puedan saltar de un orbital a otro De mayor nivel energético Cuando se les confiere, digamos, una energía adecuada De hecho, ¿ustedes ahí están viendo esta pequeña reproducción? Sí, profesor Sí, profesor Bien, perfecto Creo que después para ver el videíto que les tengo preparado Tengo que activar otra parte Bueno, ahí vamos viendo Entonces, acá básicamente lo que les mostraba era ese salto energético Y que por supuesto la energía, digamos Esta diferencia de energía entre un nivel E1 y un nivel E0 Va a ser lo que corresponde a la energía del fotón El tiempo de vida de ese átomo excitado Por la absorción de la radiación es, por supuesto, muy breve Entonces, la energía absorbida se disipa Cuando el electrón va a volver a su estado basal o fundamental Que es lo que se le llama el proceso, digamos, de relajación Pero básicamente ustedes lo que tienen que entender En ultravioleta visible Es que ocurren estas transiciones electrónicas De los orbitales, digamos, más externos Ya a medida que vayamos viendo Las otras técnicas analíticas Vamos a ver que en algunos casos Como es, por ejemplo, en la parte de difracción de rayos X Ya se llega a, digamos, los electrones más cercanos al núcleo Otro concepto básico y que seguramente lo han visto Y que es de suma importancia para la parte práctica Es analizar el barrido espectral O sea, un barrido espectral es cuando A un determinado analito se lo analiza En un rango de longitudes de onda Por ejemplo, como ustedes pueden ver en este gráfico que tenemos Podemos analizar, digamos, la absorbancia de ese compuesto En un rango que va entre 400, supónganse, y en este caso 750 nanómetros Y esto se representa gráficamente mediante un gráfico Donde se analiza la absorbancia versus la longitud de onda Que generalmente se la toma en unidades de nanómetros Este gráfico que se obtiene Se le denomina huella dactilar O sea, ¿a qué se hace referencia con la huella dactilar? A que los espectros de absorción de cada elemento son únicos O sea, estos máximos que van a corresponder a determinadas longitudes de onda Son característicos de cada compuesto Y también las intensidades de absorción Por eso es que esta técnica de espectroscopía Sirve para determinar análisis cualitativos O sea, estudiando la localización de estos máximos Donde se producen, digamos, las longitudes de onda A las cuales se produce la máxima absorbancia Se pueden identificar y diferenciar un elemento de otro También, por supuesto, la intensidad, digamos, de estas señales Va a estar relacionada con la concentración que tenga esa muestra O sea, que la intensidad de la absorción de cada elemento A su longitud de onda característico Va a ser mayor, cuanto mayor sea la concentración Este barrido espectral Siempre, como vamos a ver ahora un poquito más adelante Siempre va a ser el primer paso Cuando analizamos un determinado analito por espectroscopía O sea, lo primero que tenemos que saber Es a qué longitud de onda absorbe ese compuesto Dentro del espectro electromagnético En esta zona vamos a analizar lo que es la zona del ultravioleta Y la zona del visible, que es la zona del ultravioleta Recordarán que va entre aproximadamente 190 y 350 nanómetros Mientras que la región del visible va entre 350 y 800 nanómetros Que es en esta región del espectro Donde cada longitud de onda, digamos, lleva asociada Esos diferentes colores Que es lo que nosotros podemos percibir Por supuesto que estos rangos que yo les doy ahora Ustedes podrán encontrar en bibliografía Que a lo mejor en algunos casos en lugar de 190 Dice que la zona del ultravioleta Es entre 200 y 400 nanómetros O sea, es bastante aproximada Pero ustedes tienen que tener en cuenta Estos rangos Después, en cuanto a la ley Digamos, que rige el comportamiento espectroscópico Es la ley de Lamberivir Ustedes recuerdan que en la ley de Lamberivir Lo que se tiene en cuenta es Una radiación a la que se le denomina P0 Que esta radiación electromagnética Va a interactuar con El absorbente o el analito Que esté en este receptáculo Que normalmente le llamamos cubeta Que tiene un ancho B Un espesor B Luego de incidir esta radiación con el analito La energía, digamos Que se emite va a ser menor ¿Por qué? Porque por supuesto Esa sustancia va a haber absorbido radiación Y en función de esto Es que se define La ecuación en la cual la absorbancia Va a ser igual a menos El logaritmo de la transmitancia Y en la ecuación, digamos De Lamberivir Lo que podemos determinar Es que la absorbancia A una determinada longitud de onda Va a ser igual a O va a ser, mejor dicho Directamente proporcional A el ancho de la cubeta Y la concentración Afectado por un factor Al que le denominamos Absortividad Ese factor de absortividad Dependiendo de las unidades Que tenga Va a adquirir el nombre De coeficiente de absortividad molar O absortividad específica En un caso En el caso de la absortividad molar Las unidades van a estar dadas En litros Sobre centímetros por mol Y en el caso de estar trabajando Con unidades de concentración en gramos Lo que tendremos es El épsilon Digamos se lo simboliza Con una A minúscula Y las unidades Son litros Sobre centímetro por gramo Mediante esta ecuación Del Amberivir Lo que se puede hallar Es la concentración De una especie clínica A partir de la medida De la intensidad De la luz absorbida ¿Hasta acá estamos chicos? Sí, pero bueno Sí, bueno Cualquier cosa Me frena Después en cuanto a la ley Del Amberivir Por supuesto que Tiene algunas Desviaciones Y que hay que tenerlas En consideración Primero que nada Tienen que tener bien en claro Que esta ley Se puede aplicar Para disoluciones Diluidas En general Que tengan concentraciones Menores a los 10 Micromolar Bien Y también tenemos Milimolar Perdón No sé por qué les dije Es micro Perdón Milimolar Y también tenemos Además de tener Esta salvedad Trabajar con soluciones Y las mediciones Y las mediciones Que estemos obteniendo No sean las Las correctas También tenemos Algunas desviaciones Instrumentales O sea hay que tener En cuenta Que la radiación Sea monocromática Ahora vamos a hablar Un poquito más Específicamente A qué nos referimos Cuando hablamos De radiaciones monocromáticas Y además También hay que tener En cuenta Que no tengamos Interferencias Eléctricas Que también pueden Generar Desviaciones Instrumentales Bien Hasta acá entonces Llegamos Haciendo un brevísimo Repaso De lo que serían Los conceptos Que vamos a Aplicar ahora Particularmente Vamos a empezar A ver Para poder ir Analizando un poquito Las partes Del espectrofotómetro Cuáles son Los componentes Que tiene un equipo De espectrofotometría Ultravioleta Visible Si bien los Espectrofotómetros En general Tienen los mismos Componentes Cada una De esas partes Va a tener Sus características Especiales En función De la zona Del espectro En la cual Estemos trabajando En este caso En ultravioleta Visible Lo que tenemos Es una fuente De radiación O sea Una fuente De luz Donde se genera La radiación Electromagnética Que se caracteriza Porque tiene que tener Digamos Una alta estabilidad Direccionalidad Energía espectral Continua Y tener Una relativamente Vida larga Dentro de las opciones De fuentes De energía Tenemos varias O sea Pueden ser Lámparas de deuterio De tungsteno Led Etcétera También También la precaución Que hay que tener Es que Según sea La zona Que usemos Del espectro Sea ultravioleta O sea visible Es el tipo De lámpara Que se usa Por ejemplo En general Para UV Se utilizan Lámparas de deuterio Y para el espectro Y para el espectro Visible Lámparas de tungsteno Por supuesto Que hay una enorme Variedad Pero bueno Por ahí Estas son las Conocidas Más universalmente Para cada una De estas zonas Luego De Digamos De la fuente Vamos a tener Un monocromador El monocromador Que seguramente Esto ya lo vieron Con Liliana Pero bueno El monocromador La función que tiene Es la de captar Y aislar la radiación En la longitud de onda Deseada Entonces Este monocromador Lo que permite Es seleccionar Del amplio espectro Que emite Digamos La fuente La longitud de onda Exacta La cual queremos Trabajar Luego tenemos La zona Del compartimiento Que en realidad Es la cubeta Donde se encuentra La solución Analizar Aquí es donde Se produce Digamos La interacción Entre el analito Y la radiación Electromagnética Por supuesto Que estas cubetas Si ustedes ven A simple vista Son parte De la trayectoria Del haz de radiación Por lo tanto Tenemos que asegurarnos Que el material Sea completamente Transparente A la radiación O sea Cuando hablamos De decir Completamente Transparente A lo que nos referimos Es que no puede Absorber Porque si no Vamos a estar Teniendo Un error En la medición Es por eso Que se seleccionan Del material Adecuado Según la zona Del espectro Si vamos a trabajar En la zona Del ultravioleta Lo ideal es Trabajar con Cubetas De cuarzo Y si vamos A trabajar En la zona Del visible Pueden ser De plástico O de vidrio Además De seleccionar Las del material Adecuado También tenemos Que tener en cuenta Las características De cómo Se encuentra Esa cubeta O sea Tienen que ser Completamente Tienen que ser Completamente Limpias De hecho Las cubetas Tienen De las cuatro caras Dos son más rugosas Que es de donde Se toma Digamos Para no Imprimirle Digamos Nuestras huellas Digitales O si las estamos Usando con un guante La suciedad Que podamos tener Entonces Se toman Desde esa zona rugosa Y nos tenemos Que asegurar Siempre que estén Completamente limpias Que no tengan Ningún tipo De rayadura Ni ninguna Infrustación Porque bueno Si el haz Incide en esa zona Obviamente que Vamos a estar Teniendo un error Luego tenemos La zona del detector Que El detector Bueno Va a responder Digamos A los fotones O a la energía Calórica Digamos Y luego Tenemos lo que sería La pantalla De medición O registrador Que lo que hace Es convertir Una medición física O sea Un fenómeno físico En un número Proporcional O sea Que es lo que nosotros Vamos a leer En esa escala O en esa lectura Ya sea en este caso Absorbancia O porcentaje De transmitancia En este videíto Muy sencillo Vemos Lo que les acabo De comentar Como esa lámpara Produce la emisión Cómo actúa En el monocromador Cuando intercepta Digamos La La muestra Y cuando llega Al detector Bien En cuanto al funcionamiento De los espectrofotómetros Si bien Yo creo que vamos a tener La suerte De poder Tener el trabajo práctico Y ustedes van a poder Manipular Este equipo De hecho En el laboratorio Del departamento De ingeniería química Tenemos un espectrofotómetro Que lo usamos Para este trabajo práctico En el cual Ustedes van a poder Hacer las mediciones Introducir la muestra Calibrarlo También tenemos Otro equipo En el CITQ Que normalmente En los años anteriores Hacíamos un trabajo práctico En cada uno De estos equipos Porque en realidad O sea Si bien Los componentes Como les decía Anteriormente Son Básicamente Los mismos Hay diferencias En cuanto a los Espectrofotómetros Fundamentalmente Hay dos diferencias A ver si alguien Si lo vieron Con Liliana Si alguien me puede Comentar Cuáles son los dos Tipos Generales De espectrofotómetros Que podemos encontrar De simple o doble AS Exactamente En principio Básicamente Tenemos Esa diferenciación O sea Hay equipos Simple AS Y espectrofotómetros Doble AS La diferencia Fundamental Que tienen Es que en el caso De tener un equipo De simple AS El AS Va a incidir Digamos Por la referencia Y luego Por la muestra O sea Nosotros vamos a tener Que guiar El AS Para que pase Por el receptáculo En el cual Está la muestra A referencia Y luego En donde tengamos La muestra incógnita Mientras que En un equipo De doble AS La radiación Pasa en simultáneo Por la referencia Y por la muestra A analizar Esos son Básicamente O digamos Es la diferencia Básica Que tenemos Después También tenemos Equipos Que son De digamos Manuales O sea Que los tenemos Tenemos que manipular O sea Como es el caso Del equipo Que podemos ver En la parte superior En el cual Vamos a tener Que hacer Las calibraciones Manuales Vamos a tener Que ir corriendo Digamos Un carrito Que hay aquí dentro Que es donde van Las muestras Mientras que hay otros Que son totalmente Digitalizados Y en la mayoría De los casos Los equipos más modernos Ya vienen conectados A un software Entonces todo Lo único Lo único que hacemos En el equipo Es colocar Las muestras Y después Todo el resto Se maneja Mediante El software En la computadora Acá los voy a mostrar En un equipo Muy básico Pero que está bueno Que ustedes Tengan digamos Como el paso a paso De cómo manipular Este tipo de equipos En primera instancia Lo primero que se hace Es encender el equipo Que generalmente Tienen un botón Que está en la parte Trasera Una vez que se enciende El equipo El paso siguiente Es seleccionar La lámpara Con la cual Vamos a trabajar La mayoría De estos espectrofotómetros Tienen dos lámparas Una para la zona Del visible Y una para La zona del ultravioleta Entonces Nosotros vamos a tener Que activar La que vayamos a usar Y también Acá hay una precaución Especial En relación a esto Que lo ideal Es siempre Encender la lámpara Entre unos 5 O 10 minutos Antes de empezar A hacer las mediciones ¿Por qué creen Que esto es importante? ¿A alguien se le ocurre Por qué será necesario Prenderla un ratito Antes De empezar a usar el equipo? Para que se caliente El foco Para que se caliente El foco Muy bien Para que se caliente La lámpara Y con esto ¿Qué conseguimos? Un estado estacionario Sí Una radiación O sea Lo que buscamos Con esto Es que La temperatura De la lámpara Sea la adecuada Entonces Vamos a tener Una radiación Digamos Térmicamente estable Si nosotros Encendemos la lámpara Y automáticamente Tomamos la medida Es probable Digamos Que no se haya alcanzado La temperatura Necesaria Para generar Esa radiación Continua Que necesitamos Perfecto Bien Una vez que hicimos eso El paso siguiente Es empezar a hacer Lo que se le llama El calibrado Del espectrofotómetro Ustedes lo que van a ver Es que estos equipos Tienen una tapa Y dentro del receptáculo Es donde va la muestra Ustedes para que tengan Una idea Lo más probable Es que en este equipo Tengamos la lámpara En esta zona Acá tenemos La zona de los portamuestras Y acá tenemos La zona de detección Entonces Esta zona del portamuestras Generalmente Estos carritos Les decimos carritos Porque esto Se puede ir deslizando Con una perilla Se va corriendo Este equipo Es un equipo De simple haz Entonces tenemos Que sí o sí Ubicar La muestra Que queremos analizar Enfrente Digamos De la salida Del haz de radiación Entonces En estas En estas receptáculos Se colocan Las cubetas Generalmente En el primer espacio Siempre se coloca La referencia O el blanco Que la referencia O el blanco No es más que El solvente Digamos Que estamos usando Para la disolución De las muestras Ese solvente Tiene que ser Completamente Transparente En la radiación Entonces También acá Tendremos que analizar Según la zona Del espectro Que vayamos a estudiar Qué tipo de solvente Conviene usar Y luego En los otros carriles En los otros espacios Se van colocando Las muestras De las soluciones Que querramos determinar En cuanto a la calibración Nosotros lo que tenemos Que tener en cuenta En estos equipos Que son manuales Digamos No los que están Completamente Digitalizados Y que los manejamos Desde un software En los equipos manuales Lo primero que vamos A tener que hacer Es hacer el calibrado El calibrado Consiste de dos pasos Por un lado Primero es Cuando nosotros Tenemos abierto Este compartimento En la zona de emisión Digamos De la radiación Tenemos una especie De rejilla O rendija Como algunos otros Le llaman Que lo que hace Es que cuando está Abierta la tapa La radiación Digamos Es cero O sea No tenemos Ningún tipo de radiación Entonces esa es La primera calibración Que hacemos Con el obturador O sea La transmitancia Debe ser Cero por ciento Luego La segunda parte Ya consiste en Cerrando por supuesto El compartimento Y fijando Una determinada Longitud de onda Hacer incidir La radiación Sobre la muestra Referencia O blanco Y entonces Ahí deberíamos Ajustar Al cien por ciento De Transmitancia ¿Qué quiere decir Un cien por ciento De transmitancia? Que esa muestra Por supuesto No está absorbiendo nada Entonces nosotros En algunos casos El equipo Automáticamente Cuando está incidiendo Sobre la muestra Nos muestra Que tenemos Un cien por ciento Pero hay algunos casos Que nos podría estar Dando un noventa y nueve Por ciento Supónganse Entonces en ese caso Se aprieta este botón Que lo que hace Es forzar A que el equipo Cuando esté tomando La referencia Sea del cien por ciento De transmitancia ¿Se entiende esta parte? Sí Bien Porque esto es fundamental Más que todo Si van a tener que Trabajar con un equipo Manual Si es Como Le hago una pregunta Y cuando forzamos A ese cien por cien Ahí Estamos asumiendo Un error O ¿Por qué forzamos El equipo A que llegue al cien por cien? En realidad Lo que estamos haciendo Es calibrarlo ¿Por qué? Porque después Cuando nosotros Hagamos Cuando interceptemos Con la muestra Nosotros tenemos Que hacerla O sea El equipo hace La diferencia Calcula la diferencia Si nosotros Estamos teniendo En esta muestra Suponete que sea Un ochenta por ciento En el blanco De transmitancia Quiere decir Que esa muestra Algo está absorbiendo Y después Cuando haga la diferencia Con el analito Que realmente Estamos analizando Vamos a tener Un error experimental En realidad Se supone Que si vos tenés Las cubetas En perfectas condiciones Y Tanto el material De las cubetas Como el solvente Que estamos usando Sabemos que es Completamente Transparente En la zona Del Digamos Del espectro Suponete que estemos Trabajando en la zona Del UV Debería darnos El cien por ciento De transmitancia ¿Se entiende? Lo que suele pasar Es que a veces En lugar del cien por ciento Es un noventa y nueve O sea Pero nunca Una diferencia Mucho mayor a esa Si no es Porque o bien El solvente Se ha contaminado O la cubeta Está sucia Entonces bueno Ahí ya tendremos Que rever esto ¿Y puede haber Una falla En la fuente de luz Que no Que me afecte La transmitancia O solamente depende De la muestra O de la referencia? No Esa falla O sea La fuente Puede ser Que se esté agotando Pero no lo vas a notar En esto O sea La fuente Y está bueno Lo que vos decís Porque eso hay que Tenerlo en cuenta La fuente O la lámpara Tiene una vida útil Determinada Según sea el fabricante Ustedes van a tener Digamos En las características De la lámpara Que compren O del equipo Cuando recién lo adquieren Le van a decir Bueno Esta lámpara Tiene 3000 horas De funcionamiento De duración Entonces Ustedes Eso también Es una recomendación Importante Siempre En los equipos En los espectrocotómetros Se lleva un registro De cuántas horas Se ha usado el equipo Porque no es que La lámpara Va a dejar de funcionar De un día para el otro Sino que lo que ocurre Es que empieza a haber Variaciones O las determinaciones De absorbancia No son correctas Pero a veces Vos no te das cuenta Porque vos decís Bueno Es una muestra incógnita No sabes Cuál es la concentración En realidad Entonces Lo que se va haciendo Es llevar Ese listado Digamos De horas De uso De la lámpara Y por otro lado De vez en cuando Se hacen calibraciones Como para asegurarnos O sea Curvas de calibración Como para asegurarnos Que la lámpara Este teniendo Un funcionamiento Correcto Bien Gracias No de nada Bien No entendí bien Donde está el locurado Mirá Acá vos me estás viendo Lo que yo estoy marcando Es en esta zona En esa zona Hay como una rendijita Metálica Lo que pasa que Bueno En esta imagen No se llega a ver Pero está sobre esta pared Entonces Esa rendijita Cuando Se cierra Digamos El compartimento La rendijita sube Y es lo que permite Que pase la radiación ¿Se entiende? Sí Sí Gracias Capaz que después Ahora A lo mejor En alguna de las otras Imágenes Lo podemos ver Un poquito más claro Y si no Bueno Cuando vayamos al equipo Lo van a poder ver Bien Entonces Una vez que se terminó De hacer la calibración Lo que se empieza a hacer Es tomar las mediciones Que por supuesto Para esto Ya vamos a haber fijado La longitud de onda De trabajo Y lo que se hace Lo que se está mostrando En esta imagen Es lo que yo les decía O sea Con esta perilla Lo que se hace Es correr ese carril Donde van las muestras De manera tal De asegurarnos Digamos En un equipo simple AS Que la incidencia del AS Esté en la referencia O en la muestra Uno, dos, tres Generalmente Tienen cuatro compartimentos Y Bien Y ahí nosotros Vamos a ir tomando los datos La medición es sumamente rápida Se puede seleccionar el modo O sea Cuando decimos el modo Puede ser que tomemos Los valores de absorbancia O que le pidamos al equipo Que nos reporte El porcentaje de transmitancia Eso es Lo que nosotros seleccionemos De cualquier manera Independientemente de eso Si reportamos absorbancia Y queremos graficarlo Un porcentaje de transmitancia Lo pasamos Digamos A partir de De la ecuación Y no hay ningún problema A ver Acá yo tengo un videito Que quiero ver Si se lo reproducen con sonido Si no Vuelvo a compartirles A ver si lo escuchan ¿Lo están escuchando? No No se escucha Entonces esperen Que voy a volver A compartir Porque Creo que No activé acá Una función Espérenme En un cachiquito Si no Después puede pasarnos El link Profe Y lo vemos nosotros Perfecto Después les dejo También el link Pero bueno Está bueno Para que sigamos Creo que ahí Ahora sí Para que sigamos Digamos Se los he armado De manera tal Como para seguir el orden Ahora sí Ahí lo explicamos Análisis por espectro Sí, ahora sí Perfecto Entonces ahí lo vemos Es corpito igualmente El espectro de absorción Del analito de interés En nuestro caso Se lo realizará Para tres moléculas Cafeína Paracetamol Y amoxicilina En la opción Scan del espectrofotómetro V-BIS Se programa el rango De longitud de onda Deseado La velocidad de toma De datos Y se escoge La opción Absorbancia Para realizar un análisis Es necesario Primero correr un blanco Para encerrar el equipo Y corregir el efecto Del solvente En el ensayo La celda o cubeta Donde se coloca La muestra Debe ser manipulada Cuidadosamente Con guantes Para evitar dañarla Si se regara líquido Sobre las paredes Se lo secará Con papel absorbente Y antes de colocarla En el equipo Se la tapará Para evitar que cambie La concentración De la solución Debido a la evaporación De líquido Luego de que el equipo Acido encerado Se procede a colocar Cada una de las muestras Para obtener su espectro De absorción La primera molécula A analizar Es la cafeína Se lava la cubeta Se lo homogeniza Y se coloca la muestra Este proceso Es importante Para evitar La contaminación De la muestra Con el líquido Que se encontraba antes Luego se identifica La muestra Y se obtiene El espectro de absorción Para las otras moléculas Para acetamol Y amoxicilina El procedimiento Es el mismo El espectro de absorción Indica en que región Del espectro Vbis Una molécula Es capaz De absorber Energía Y se expresa En unidades De absorbancia En función De la longitud De onda De acuerdo A la ley De Lambert La absorbancia Depende De dos aspectos El primero Es la concentración De la muestra Mientras más Concentrada Este una muestra Más alto Será el pico Y el segundo Es la estructura De la molécula Una molécula Puede tener Una estructura Que le permita Absorber Mayor energía Que otra Y esto hará Que el pico Sea más alto Las moléculas Que pueden realizar El proceso De absorción Son las que tienen Grupos funcionales Denominados Cromóforos Y obsocromos Los cromóforos Son los grupos Específicos Que permiten La absorción De energía Y tienen en su Estructura Dobles enlaces Triples enlaces Anillos bencénicos Y o el grupo Carbonil En cambio Los grupos Ausócromos Por sí solos No permiten La absorción De energía Pero ayudan A los cromóforos A que sí lo hagan Dentro de esta categoría Están Los ácidos Carboxílicos Los alcoholes Y las aminas Si una molécula Tiene en su estructura Estos grupos El espectro Mostrará Uno o varios picos A una longitud De onda Determinada En nuestro caso La cafeína Tiene un solo pico Con una longitud De onda máxima De 273 nanómetros El paracetamol También tiene Un solo pico Pero como su estructura Es diferente A la de la cafeína Su máximo De absorción Está a una longitud De onda De 242 nanómetros Y por último El espectro De absorción De la moxicilina Tiene dos picos Uno de 220 nanómetros Y el otro De 270 nanómetros Es decir Cada molécula Tiene un espectro De absorción Único Y por esta razón El espectro Sirve para Identificar Una molécula Y por ende Para realizar Un análisis Cuantitativo Bien Entonces Acá lo que yo les quería Mostrar Es exactamente eso O sea Además de que vieran El equipo Y que empezaran A familiarizar Un poquito Es ver Que la primera Determinación Que se hace Es el espectro De absorción Entonces En ese espectro De absorción Lo que se hace Es hacer Ese barrido En un rango De longitudes De onda O sea Supónganse Que van a trabajar En el visible Bueno En el rango Del visible Como para poder Determinar Las longitudes De onda En las cuales Se produce La máxima Absorbancia De ese compuesto Hay compuestos Como mostraba Recién el video Donde tenemos Un único Una única banda O un único Pico de absorción Pero hay otras Sustancias Que pueden tener Absorción En dos Tres O hasta Mayor cantidad Digamos De longitudes De onda Entonces En ese caso Cuando tenemos Estos compuestos Que tienen Varias bandas De absorción Tendremos que Seleccionar La banda Que tenga Mayor intensidad O sea Donde se produzca La mayor Absorbancia De la muestra Como para que La medición Sea lo más Certera posible ¿Se entendió Esta parte? Profesor Una pregunta Sí ¿Por qué puede Tener Varias Varios Picos? Y tiene Varios picos Porque en función Digamos De los grupos Funcionales Que presenta Digamos La molécula Vas a poder Absorber Digamos En distintas Longitudes De onda Ah bueno Tiene que ver Con eso Con la estructura Molecular Entonces Por eso Por más De que ustedes En bibliografía Pueden encontrar Supónganse Que ustedes Tuvieran que Trabajar Con el Paracetamol Por supuesto Que en bibliografía Van a encontrar Cuál Cuál es La longitud De máxima Absorbancia Del paracetamol Pero de cualquier Manera Yo siempre Les recomiendo Que cuando Van a trabajar Experimentalmente Hagan ustedes La determinación Una vez Que tenemos Hecho Esas curvas De Ese Barrido Espectral Y que ya Sabemos La longitud De onda En la cual Conviene Trabajar Eso lo Vamos a fijar En el equipo Y vamos a hacer Lo que sería La segunda parte Del análisis Que son las Curvas De calibración Las curvas De calibración No son más Que ahora Lo vamos a ver En el video Pero no es más Que lo que Veíamos al principio O sea Preparar Soluciones Conocidas Del analito Que querramos Determinar Y analizar La absorbancia Entonces eso Después nos va a permitir Graficar Absurbancia Versus La longitud Perdón Versus La concentración Todo esto A una determinada Longitud de onda Y eso nos va a dar Una relación lineal Entre ellas Que no es otra cosa Que es la representación De la ley De Lambert Donde La pendiente De esa De esa línea De ajuste Es el Épsilon Por B O sea El coeficiente De absorptividad Por el ancho De la cubeta Como generalmente El ancho De la cubeta Ya está definido Y estandarizado En general Es de un centímetro Nosotros desde ahí Ya obtenemos El valor Del coeficiente De absorptividad Con ese valor De coeficiente De absorptividad Ya vamos a poder Determinar La concentración De un analito O de una sustancia Incógnita Acá lo vamos a ver Un poquito más Detenidamente Cómo se hacen Digamos Estas curvas De calibrado Oye El espectrofotómetro Es un instrumento Que mide la absorción De radiación Electromagnética Siguiendo la ley De Bir Donde A Es la absorbancia Y C Es la concentración De la especie Absorbente Los parámetros Épsilon Y B Dependen del coeficiente De absorción Y de la longitud De celda Por la que pasa A las de luz La absorbancia Se medirá En la mayor parte De los casos A la longitud De onda De absorción Máxima De la especie O del complejo A medir Para obtener La concentración De una disolución Problema Se deberá realizar Previamente Una curva De calibrado Utilizando Varios patrones De concentración Conocida Para cada patrón De concentración Conocida Se mide El valor De absorbancia Dado Y se representan Los resultados En una recta Antes de la primera Medida Será necesario Realizar un blanco Con los reactivos Utilizados Que sirva De valor de referencia Asignándole El valor Cero De absorbancia En la recta La concentración De cada patrón Medido Se representa En el eje X Y el valor De absorbancia Obtenido Se representa En el eje Y La pendiente De la recta Es igual A epsilon Por B La curva De calibrado Es una recta Cuyo coeficiente De regresión Lineal Debe ser Lo más próximo A la unidad Posible Esta recta Representa La relación Matemática Entre el valor De la señal Espectrofotométrica Y la concentración Cuanto mayor Sea la concentración Del analito Mayor será Su absorbancia Para medir Una muestra Problema Debemos añadir Los reactivos Necesarios Que generen El complejo Coloreado A la misma Concentración Y cantidad Que se añadió Para los patrones Y medir Su absorbancia A través De la curva De calibrado Conociendo El valor De absorbancia Podemos calcular El valor De concentración Del analito En nuestra muestra Ahí lo que pudieron Ver entonces Es como hacer Estas curvas De calibración Que en realidad Cuando tengamos Que hacer O sea Ojalá que lo podamos Hacer al trabajo Práctico Que normalmente Veníamos haciendo Antes de la pandemia Que es Analizar la concentración De una solución De cloruro de cobalto El cloruro de cobalto Absorbe en la región Del visible Entonces Para esto Lo primero Que se hace Es ese barrido Espectral En la zona Del visible Entre 400 Y 600 nanómetros Y se obtiene Digamos El porcentaje De transmitancia O la absorbancia Digamos Para cada una De esas longitudes De onda Con eso Se grafica Este barrido Espectral Y se puede Observar En este caso Particular Del cloruro de cobalto La longitud De onda En la cual Se produce O el mínimo Porcentaje De transmitancia O el máximo De absorbancia Es a 510 nanómetros Ustedes acá Tengan especial cuidado Siempre que tengan Un gráfico Con Digamos Con el pico Hacia abajo Están trabajando Seguramente Con porcentaje De transmitancia Si tuvieran Absorbancia Sería En el sentido Inverso Una vez Que ustedes Determinaron Esta longitud De onda Se fija En el equipo Y ahí Se empiezan A hacer Estas curvas De calibración Para eso Lo que se hace Es preparar En este caso Cuatro Y cuatro Soluciones De concentración Conocida Del cloruro De cobalto Y se va Miriendo La absorbancia Para cada Una de esas Concentraciones A 510 nanómetros Que es la longitud de onda De trabajo Cada una De esos valores Son estos puntos Que tenemos aquí En esta curva De calibración Que lo que También tienen Que tener en cuenta Y que lo decían También ahí Recién en el video Ustedes siempre Consideren que Hay que tener en cuenta El punto cero O sea Para una solución De concentración Cero La absorbancia Va a ser cero Entonces eso es importante Porque si no tienen En consideración Ese punto Ya sea que Lo grafiquen O que lo ajusten La pendiente De la curva De calibración Les va a dar Un pequeño error Entonces siempre Siempre tienen Que considerar eso Yo acá les voy a traer Vamos a ir A un archivo Excel Que creo que está bueno Como para que A ver Vamos a compartirlo Acá Ustedes Para hacer Digamos El tratamiento De los datos En espectroscopía Sinceramente Son tan sencillos Que tal vez O sea Usando El programa Excel Es más que suficiente Yo sé que por ahí Ustedes usan Bastante MacCAD Si lo quieren hacer En MacCAD No hay ningún problema Pero A modo de ejemplo Les comparto Cómo deberíamos hacer El tratamiento De datos De estos resultados Esta es la tablita Que les comentaba Recién Que teníamos Ustedes Excel Lo manejan ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Están ahí? Sí Bien Entonces Lo que hacemos Normalmente Es hacer este primer gráfico En el cual Tomamos los valores De longitud de onda Y el porcentaje De transmitancia Que los obtuvimos Desde el equipo Y en este caso Vamos a insertar Un gráfico Que nos va Un segundito Bueno En realidad Lo que hacemos Es tomar Estos valores Y graficarlos En este caso Con En este caso Lo que vamos a ver Es Uniendo estos puntos Digamos En el gráfico Que ustedes tienen ahí Donde pueden observar Rápidamente Cuál es La longitud de onda A la que tienen que trabajar Una vez que se hace Ese gráfico Vamos a pasar Las curvas de calibración En cuanto a las curvas De calibración Ustedes Como mínimo Cuando hagan una curva De calibración Tienen que tener Cuatro puntos O sea Cuatro soluciones Si tienen más Mejor Y también Lo importante Es que cubran El rango De concentraciones En el cual van a trabajar Entonces Cuanta mayor cantidad De puntos Tenga esta curva De calibración Más exacto Digamos Va a ser El valor del épsilon Que estemos obteniendo Entonces Acá lo que tenemos Es para esas Cuatro soluciones Conocidas Los cuatro valores De concentración Entonces Ustedes en este caso Siempre que trabajen Con datos experimentales Usen la forma De gráfico Vamos por acá La forma de gráfico De puntos No la unión De esos puntos ¿Por qué? Porque si hacemos La unión De esos puntos Podemos estar Cometiendo algún error En el sentido De que las mediciones Experimentales Pueden tener Algunas variaciones Entonces Lo que buscamos Es luego ajustar ¿Se entiende esta parte? O sea Yo ahí lo único Que hice Fue Graficar estos puntos Y ahora Con el botón derecho Yo voy a agregar Una línea de tendencia Que en este caso Es un ajuste lineal El que estoy buscando Y otra de las cosas Que hay que tener en cuenta Es que Si no graficamos El punto cero cero Que agreguemos En Excel Tenemos esa posibilidad De señalar Digamos La intersección Por otra parte Yo le voy a pedir Que presente La ecuación del gráfico Y el valor De R cuadrado Como para también Analizar esto Entonces Ustedes observen Que rápidamente Van a tener El valor De la ecuación O sea Y es igual A 3,15x Acuérdense Que esta pendiente Va a ser B por El épsilon Nosotros Salvo que se lo Especifiquemos En el ejercicio Siempre ustedes Van a tomar El B Como un centímetro Entonces Con esto Tenemos lista La curva de calibración En esa curva De calibración Entonces Teniendo Por ejemplo De la solución De concentración Desconocida Nosotros vamos Al equipo Medimos la absorbancia Y con ese valor De absorbancia Podemos ingresar Al gráfico Y determinar La concentración O bien Si lo queremos Hacer con más Exactitud Todavía Podemos aplicar Directamente La ecuación Del Amberivir Tenemos el valor De absorbancia Ya conocemos El valor Del épsilon Que lo sacamos De esta curva De calibración El ancho De la cubeta También lo tenemos Como dato Y desde ahí Podemos despejar Directamente La concentración ¿Se entiende Cómo hacer Este tratamiento De datos? Es muy sencillo Perfecto Bien Entonces Habiendo entendido Esta parte ¿Puedes preguntar De nuevo Lo de la pendiente? ¿Lo de la pendiente En Excel? Bien Sí ¿Y cómo calcular El E? Bueno La pendiente ¿Cómo se hace? Digamos Vos hiciste El gráfico Con los puntos Y luego Lo que hace No No ¿Cómo se hace? Sino ¿Qué significa? Y ¿Qué se obtiene De la pendiente? Claro De la pendiente Lo que vos vas a obtener Es el valor De Volvamos a la ecuación Del Amberivir ¿Te acordás Que la ecuación Del Amberivir Es que la absorbancia Es directamente Proporcional A épsilon Por B por C ¿No es cierto? Hasta ahí estamos Entonces Le voy a borrar Este gráfico Que es lo mismo Que está abajo Pero está más Con las unidades Y todo Entonces Cuando vos gráficas Absorbancia Versus concentración La pendiente De esta línea De ajuste No es otra cosa Más que Épsilon Por B Entonces En el caso De que B Sea un centímetro Estos 3,15 Es el valor De épsilon Por supuesto Con las unidades Correspondientes ¿No? Porque acá Que estamos trabajando Con molaridad Vamos a tener El épsilon Que tiene unidades Que son litros Sobre centímetros Por mol Entonces Ese valor De 3,15 Vos lo vas a traer Digamos A la ecuación Y desde ahí Vos vas a poder Determinar La concentración De la solución Incógnita ¿Se entiende? Sí, profeta Gracias Perfecto Bien Entonces ahora Vamos a ver Algunos ejercicios O sea De la guía Como para Ir avanzando No 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 Bien Vamos a ir Al primer ejercicio De la guía Que es un ejercicio Muy muy simple Pero que está bueno Como para familiarizarse Con la aplicación De la ley Del Amber En este ejercicio Uno Ustedes tienen Una serie De datos Y lo único Que tienen que hacer Es despejar Digamos Y encontrar Las incógnitas Que se le pide Por ejemplo En el asterisco A Se les da El valor Del épsilon Que es 43.500 No es que sea Dimensional Sino que a propósito No están puestas Las unidades Para que ustedes Sepan Que si están trabajando Con un valor De épsilon Es porque es una Absortividad molar Por lo tanto Las unidades Serán litros Sobre centímetros Por mol Tienen el ancho De la cubeta Y tienen la concentración En miligramos por litro Pero también tienen El valor del peso molecular Entonces En función de eso Lo que les piden Es que calculen La absorbancia La absorptividad molar Y el porcentaje De transmitancia O sea que lo único Que tienen que hacer Es aplicar la ley Del Amber y Biri Y tener especial cuidado De las unidades Recuerden que La absorbancia A ustedes Le tiene que dar Un valor adimensional Por lo tanto Las unidades Se van a tener Que ir cancelando Si les parece Tómense Cinco minutitos Para resolver El punto A Así después Lo vemos juntos ¿Les parece? Sí, por favor Yo me quedo acá Por lo tanto Si hay alguna Se los dejo así compartidos Por las dudas No tengan a mano la guía Pero si hay alguna duda Me lo consulta Yo me quedo acá Profe, ¿este ejercicio Se calcula manualmente O con el Excel? No, no No, manualmente Porque no necesitas Acá no tenés No tenés curvas De calibración Sino que Ya te da el resultado Digamos Como vos ya tenés El Epsilon Es porque ya Previamente Te hizo la curva Gracias 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 Chicos ¿Estamos? ¿Pudieron resolverlo? ¿Alguien que me responda ¿Lo pudieron resolver O no terminaron todavía? Profe ¿Puede ser que la absorbancia De 0,48 No es como 84,9? Bueno Vamos a verlo entonces Acá lo tenemos resuelto Sí, la absorbancia Da 0,8496 Era lo que te había dado a vos ¿No es cierto? Sí, sí Profe Gracias Bueno Por las dudas Para el resto que no responde En realidad Es muy sencillo Lo único que acá Tenían que tener en cuenta Es de pasar las unidades Porque en el caso Digamos De la primera De la primera incógnita Que era determinar La absorbancia Ustedes tenían El valor de épsilon El épsilon Digamos El coeficiente de absorptividad Molar Por lo tanto Estas unidades Que tenían De 2 miligramos Por litro La unidad de concentración Con el peso molecular La pasaban a molar Y desde ahí Calculaban El coeficiente Perdón La absorbancia Luego Les pedía Digamos Que calculen La absorptividad Específica O sea En realidad El mismo valor De épsilon Pero en lugar De usar las unidades Molares En gramos Entonces también Esto es muy sencillo No sé si lo llegaron a hacer Pero bueno Si no lo vemos rápidamente Ustedes acá Lo que tenían que hacer Es O bien Pasaban directamente Las unidades Del épsilon Con el peso molecular Y todo esto Lo sacaban Si no Despejaban Porque como ustedes Ya tienen ahora El valor de absorbancia Y tenían el valor De la concentración Y el ancho De la cubeta Desde ahí Directamente Sacan el coeficiente De absorptividad Específica ¿Les había dado? ¿Lo habían llegado a hacer? ¿A esto? ¿O no llegaron a la parte Digamos De este dato? Sí, profe Bien Y el tercer paso Que les pedía Era calcular El porcentaje De transmitancia Entonces para eso Van a tener que Deben haber aplicado La fórmula O sea que el logaritmo Del porcentaje De transmitancia Que es igual A dos menos La absorbancia Ustedes acá Tenían el valor De absorbancia Entonces ya con eso Pueden determinar El porcentaje De transmitancia Que tiene esa muestra Esto por ahí Lo van a usar bastante Porque suele ser Que ustedes Puede ser que Para algunas cuestiones Tengan Digamos Los valores De absorbancia Y quieran Calcular el porcentaje De transmitancia Pasado Entonces para no Tener que volver A cambiar El modo De operación Del espectrofotómetro Directamente Recolectan Todos los datos De absorbancia Y después Mediante esta ecuación Obtienen el porcentaje De transmitancia Bien Yo lo que les recomiendo Es que El ejercicio De la guía Del 1 Al 5 Es únicamente Aplicar Lambert y Mir Con estas consideraciones Que les acabo De hacer Entonces Lo que les recomiendo Es que para Lo resuelvan ustedes Ahora vamos a ver Un caso Más particular Para que después Ustedes puedan resolver Los ejercicios 6, 7 y 8 Y la semana que viene Antes de empezar Con el nuevo tema Sacamos dudas O bueno Si quieren que revisemos Resultados Procedimientos Lo que haga falta Lo que les voy a explicar Ahora Que nos quedan unos minutos Es como Ustedes Hasta ahora Vieron Determinaciones De Sustancias Digamos Compuestas por un único Componente O sea Teníamos una única Un único analito Pero Mediante La técnica De espectroscopía Ultravioleta Visible Visible También se puede Determinar La concentración De mezclas O sea Si tenemos Una mezcla Compuesta Por dos O tres Componentes Podremos saber Cuál es la concentración De cada uno De esos analitos En la mezcla Para eso Hay que hacer O sea Vamos a aplicar El mismo procedimiento Que veníamos viendo Ahora Pero vamos a tener Que tener Algunas Consideraciones Lo primero que vamos a tener Que hacer Como veíamos antes Es seleccionar La longitud De onda De máxima O sea El máximo De absorbancia Pero ya ahora No vamos a tener Un único Barrido espectral Sino que vamos a tener Tantos barridos espectrales Como componentes Tenga esa mezcla Una vez que Hayamos determinado Eso Vamos a tener Que preparar Patrones Para O sea Patrones De concentración Conocida De cada uno De los componentes Para poder Construir Las curvas De calibración O sea Vamos a tener Tantas curvas De calibración Como componentes Tenga esa mezcla ¿Hasta acá Me siguen? Sí, profesor Bien Entonces El procedimiento Es exactamente El mismo Que les expliqué Anteriormente Acá la única Salvedad que tengo Es que Siempre que tengan Que hacer las curvas De calibración Con los puntitos Digamos que veíamos Anteriormente Yo les recomiendo Que los hagan Ya sea en Excel En el MatCAD En algún programa Pero puede darse El caso Que por algo No tengan la herramienta De la Compu Y quieran hacer Una determinación Aproximada En ese caso Ustedes pueden hacer Digamos Determinar La pendiente Mediante Este método Gráfico Que consiste En tomar Dos puntos De la recta Y calcularle La pendiente No es lo ideal Porque por supuesto Que acá solamente Vamos a estar Teniendo Digamos La pendiente En esta zona Lo ideal Es hacerlo Digamos Cubriendo Digamos Todo el espectro Pero si en algún momento Lo tuvieran que hacer Acá les dejo Este método Vamos a ir Particularmente Entonces al análisis De las pesclas Nosotros La absorbancia Es acumulativa O sea que si nosotros Estamos midiendo La absorbancia De una solución Que está compuesta Por N componentes Se va a sumar La absorbancia Del componente Uno Más el componente Dos Más el componente Tres En base a esto Es que vamos a poder Armar el sistema De ecuaciones Que nos permita Encontrar las concentraciones De los componentes A modo de ejemplo Les traigo aquí Un ejercicio En el cual Lo que vamos a hacer Es determinar La concentración De la vitamina B2 Y B12 Que está en una mezcla O sea ustedes tienen Una mezcla De esas dos vitaminas Y quieren saber exactamente Cuál es la concentración De cada una de ellas Para eso Lo que les decía recién Primero van a tener Que hacer el barrido espectral Observen que acá tienen Este es el barrido espectral De la vitamina B2 Y acá tienen El barrido espectral De la vitamina B12 A simple vista Pueden ver Que la vitamina B2 Tiene la máxima Absorbancia A 445 Nanómetros Mientras que La vitamina B12 Tiene un máximo A 550 Nanómetros Pero también Absorbe un poquito A 445 ¿Se dan cuenta Esa parte ¿No? Bien Entonces una vez Que hicieron esos barridos Que para hacer esos barridos Por supuesto que Ustedes tomaron Una solución De vitamina B2 Hicieron el barrido El barrido Espectral Luego tomaron Una solución De la vitamina B12 Hicieron el barrido Espectral En función De esto Ustedes van a tener Que hacer Las calibraciones Pero ¿Para qué? ¿Para qué se hacen Esas curvas de calibración? Para obtener El coeficiente De absorptividad Molar o específico Esas curvas de calibración Las van a tener Que hacer A las longitudes De onda De máximo De máxima absorbancia De cada uno De los componentes Entonces Ustedes deberían Obtener Cuatro Curvas de calibración O sea Las curvas de calibración De la vitamina B12 A 445 Nanómetros Que es la longitud En la cual Absorbe La vitamina B2 Pero que también Absorbía algo La vitamina B12 Y a 550 Que es La de La vitamina B12 Mientras que En el caso De la vitamina B2 Absorbe A los 445 Que es la De máxima Y a 550 No absorbe Entonces En este caso Obviamente No van a hacer La curva de calibración Porque Ese valor Va a ser cero Con eso Lo que hacemos Luego Es establecer Un sistema De ecuaciones Vamos a tener Tantas ecuaciones Como componentes Tenga esta mezcla En este caso Como son dos Vamos a tener Un sistema De dos ecuaciones Con dos incógnitas ¿Cómo armamos Estas ecuaciones? Las armamos De la siguiente forma Nosotros vamos A tener La absorbancia De la mezcla O sea Vamos a medir La absorbancia De esa mezcla A 550 Y a 445 Nanómetros Y luego Vamos a armar El sistema De ecuaciones Considerando Que La absorbancia De la mezcla 550 nanómetros Va a ser igual A la absorbancia De la vitamina B2 A 550 Más La absorbancia De la vitamina B12 A 550 Y lo mismo A 445 En este caso Este término Va a ser cero Porque No absorbe Digamos A esa longitud De onda Pero nos va A quedar armado Un sistema De dos ecuaciones Con dos incógnitas Entonces Ustedes Desde esta primera ecuación Podrán despejar El valor De la vitamina B12 Ustedes tienen El coeficiente De absorptividad Ya lo tienen Previamente De las curvas De calibración El ancho De la cubeta Lo tienen también Como dato Y la absorbancia De la mezcla La van a tener Como dato Por lo tanto Van a poder Despejar Este valor De concentración Y con este valor De concentración Se van a ir A la siguiente ecuación Y desde ahí Podrán obtener El valor De la concentración De la vitamina B2 ¿Se entiende Cómo es el procedimiento Cuando tienen mezclas? Sí, profe Bueno Entonces Lo que les recomiendo Tenemos 10 minutitos Es que tomen El ejercicio 6 De la guía No lo van a alcanzar A terminar De resolver Pero al menos Traten de Leer el enunciado Y ver Cómo Cómo procesarían Esos datos Que tienen ahí Así Lo podemos ver juntos